Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un torneo por 100.000 Salve Coins de Clash Royale en Twitch, gente. Así que no olviden seguirme en Twitch para que no se pierdan este tipo de cosas locas que hacemos acá en Twitch, ¿ok? Así que por favor chicos, síganme en Twitch. ¿Salve qué puedo comprar con 100.000 Salve Coins? Pues tienes el comando salvetienda allí para que puedas ver que puedes comprar, puedes hacer ruletas, puedes participar en apuestas, puedes participar en un montón de cosas con los Salve Coins, ¿ok? Así que bro, reúnalos porque próximamente tengo un pensamiento brutal para hacer con Salve Coins o con otra moneda que tal vez no lo sé, gente. Vamos a ver la primera partida, buenísimo. Torneo por 100, cada gente. Yo voy a saltar solo de supervisor, ¿ok? Aquí tenemos a Chamoy versus Jesús, gente. Ahí está Ranger lanzándole a tope, bro. Escogió nuestro amigo Ranger, que es Chamoy, ha escogido Golem, gente. Golem con, madre mía, tiene un mazo mega ultra caro, pero que está recompensando con algunas otras cartas baratas. Sin embargo, está bastante, está bastante caro acá, el mazo de Ranger, pero bastante fuerte. Y pues nuestro compañero Ranger tiene bastante experiencia, le ha tocado ya a un oponente que tiene bastante, bastante potencial, lo que se llama Jesús. Jesús. Recordemos este torneo, el premio es por 100.000 Salve Coins, gente. Como andaba la que dice el chat, ¿quién creen que gane acá en esta partida? Jesús. O Chamoy, vamos a estar haciendo Predic, ¿ok? Lo voy a estar haciendo predicciones con los Salve Coins, ¿ok? En cada una de las partidas para que ustedes también, el chat, puedan participar, bro, en esto. Puedan predecir quién de los dos va a ganar también, chicos. Tranquilos que aquí nadie va a perder, aquí nadie va a perder el tiempo, ¿ok? Todos, todos vamos, vamos a poder participar, chavales. Acá estamos. Acá estamos, buen ardo. ¿Cómo me anda el Aguel Stumble, bro? Dice el, dice el Paporolo allá. Ok, acá tenemos a Ranger defendiendo la torre izquierda, bro. Yo creo que por acá no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer como es el... Aunque puede cambiar todo, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacer la Predic, gente. ¿Quién gana acá? Star Predic, Chamoy o Jesús. A ver, ¿quién gana? Yo creo que voy a hacer un empante, Salve. ¿Quién gana? Vamos a poner dos opciones. Chamoy o Jesús. Ustedes se eligen, gente. Esto va a ser con Salve Coins, ¿ok? No con Salve Coins. Gracias por seguirme, Xbreac. Ahí tienen la Predic, gente. Ustedes participarán. ¿De quién gana? Por ahora, bueno, por ahora parece que gana Chamoy. Sin embargo, se puede venir una remontada. Así que no olviden escoger, bien, bro, el ganador. ¿Ok? Vamos a ver, Willy. Ahí, Ranger, ya le tumba la primera torre. Quedan 16 segundos y esto parece más que evidente. Chuchini, 30. Dice, perdí. Ah, ¿tú eres Jesús, Chuchini? Buenísimo, gente. Ya ha perdido ahí de Chuchini. Bueno, nada, terminamos con la primera Predic. Nada. Pues nadie ha votado. Ha ganado Chamoy, gente. Chuchini, 30. Chamoy ha salido ganador, gente. Si yo soy Jesús. Yeyee, papus. Vamos a visualizar a otros contrincantes, ¿no? Recuerden que el que quede en primer lugar... Este... Vamos a ver a Chamoy nuevamente. Ya lo vimos. Gamboy. Vamos a ver a Gamboy cómo va esta partida. Dice... Mirame, Salve. A ver. Está... Está relativamente empezando. Sin embargo, podemos lanzar Predic, ¿no? A ver, ¿quién... ¿Quién gana? ¿Quién cree que gane, gente? A ver. Ark Nox. Ark Nox. Oh, Gamboy, gente. Chuchini, 30. Oh, Gamboy. ¿Quién cree que gane? Mirame, Salve. Ya va, gente. Que estoy supervisando esta partida. Vamos a ver una por una completo, ¿ok? Para ir haciendo Predic. Tranquilos. ¿Cómo te llama, por cierto, Chuchini? Tienen que decirme su nombre. Uy, bro. Ojito, que le remontan a Gamboy. Que le remontan a Gamboy, gente. Gamboy se va por la izquierda allá con... Uh, con esta carnera. Buen ataque, bro. Dice... Jesús. Buen ataque. Jesús, ya te supervisé, bro. A ver, Willy. Vamos a ir supervisando a uno por uno, ¿ok? En este torneo. Ojito, que Gamboy remonta. Gamboy remonta tumbándole a la izquierda, gente. No olviden votar en la predicción. Para ver quién va a ganar, gente. Pueden apostar con salvepoints, bro. A por el ganador. Y pueden ganar más puntos, crack. En las apuestas, obviamente, si ganan. Si pierden, yo voté todos. Todos a Gamboy. Ojito, que... Kevin ha apostado a Gamboy, gente. Ahí estamos, bro. Es normal, es normal no encontrar... Ojito, ojito que Gamboy le toca bastante la torre derecha a Acnos, bro. Vamos a muerte súbita, gente. ¿Quién creen que gane? Vayan poniéndolo en el chat también. Acá los que están viendo el video en estreno. Saludos a todos los que están en el estreno. No olviden dejar su like. Recuerden que todos los videos los estamos publicando en estreno. Un abrazo, bro. Gracias por dejar su like y su comentario. Un abrazo, bro. Uy, bro. El Gamboy está ganando. ¿Quién creen que gane? Los que están en el estreno también pueden ir poniendo ahí quién creen que va a ganar, gente. Yo voté por Gamboy. Bueno, el Kevin ahí apoyando al Gamboy. Que la verdad lo está haciendo bastante bien, bastante potente. Ahí va Gamboy, bro. Le queda nada para tumbarle esa torre. Puede ir con Montacarnera también. Se lo congelan. Obviamente se va a defender el Arnox con todo. Le lanza bolita de fuego porque se pueden ir al final. Como es, a muerte súbita. Sin embargo, yo creo que a punta de bola de fuego puede derrotarlo. Pero el Arnox no se da por vencido, gente. Y le sigue tocando la torre con el minero, gente. Con el minero, que parece su última esperanza. El Gamboy creo que está reciclando la bola de fuego para lanzársela por acá, por la derecha. ¿Qué dice el chat, gente? A ver, que acá en Clash Royale todo puede pasar, ¿no? Miren, le pone acá. Se lo defiende bastante bien. Tiene a la bruja, se la deja en 990. Y Gamboy sigue con bolita de fuego. Ojito que está a una bola de fuego. Ojito tornado, gente. Pero acá el minero tocando la torre. Igual ya está, bro, para un ciclado rápido. Y creo que esta partida ya queda totalmente definida, ¿no? Sin embargo, ya banderita blanca por parte de Argos. Y tenemos acá, pues, a Gamboy como prácticamente ya ganador, gente. Ha ganado Gamboy. Y bueno, lo ha ganado nuestro amigo Predic. Nuestro amigo Kevin allá en la predicción, gente. ¿Ok? Atentos para la próxima predicción, ¿no? ¿Cómo? Ahora, atentos para la próxima predicción. Vamos a ver a quién vemos por acá. Trogami. Vamos a visualizar a Trogami, que no lo hemos visualizado. Versus Tiago Dier, ¿ok? Vamos a ver quién gana, gente. Esta batalla está empezando, ¿ok? ¿Quién gana? Vamos a poner acá Trogami. O Tiago. Vamos a poner Tiago. Lo voy a dejar así, Tiago. Y vamos a poner un minuto, ¿ok? Ahí tienen la predicción, gente. ¿Quién creen que gana? Buena, buena, ganaste. Yeyee, papu. Ahí está. Tiago, ya vemos que tiene barrilito. Ahí están teniendo los dos chicos. Buenísimo. Buenísimo, porque se están dando un severete. Uy, bro, y espérate que Trogami ha salido bastante potente, bro. Rápidamente le ha destrozado una torre, bro. La gente apoyando allí a Trogami en el chat, gente en el chat. De tuve, recuerden que esto se está haciendo en directo por Twitch. No olviden seguirme en Twitch para que no se pierdan esto. Tal vez que me tengo que descargar la aplicación y tengo que crearme la cuenta. Hazlo, bro, es una sola vez y vas a disfrutar de todo este tipo de eventos que vamos a estar realizando por acá por Twitch, gente. No olvides que son 100.000 salvecoins al ganador, crack. Hay buena defensa de parte de Trogami, gente. Esto parece que es evidente la victoria de parte de Trogami. Sin embargo, Tiago Didier puede remontar, gente. Yo confío en que Tiago puede remontar. Salvemercial. Claro que sí, gente. Ahí está, bro. ¿Quién confía en que Tiago puede remontar? Parece imposible, pero acá en Clash Royale puede pasar lo imposible, gente. Puede pasar lo imposible. Sin embargo, se ve la superioridad de nivel de Tiago. Y ahí vemos la victoria se la lleva a Tiago, gente. Y bueno, nada. Tenemos a un ganador acá. En la apuesta. Alguien había votado por Trogami. Y gana Trogami. Gana Trogami, gente. Dice. Complete. Juega una salve. Let's go, bro. Let's go, bro. Estoy supervisando acá. Vamos a ver cómo va el primero del mundo con el segundo del mundo. Gente, esta batalla está bastante epicarda por acá. Uy, bro. Se están dando, ¿no? Gun Boy. Gun Boy versus Bantex. Y va ganando el Gun Boy. Ojito que el Gun Boy está luchando el torneo a tope, gente. Ojito que el Gun Boy puede que se lleve el premio de 100.000 Salve Coins, bro. 100.000 Salve Coins. Vamos a ver a Luis. No, no. Luis y Trogami ya lo supervisé. No es supervisado a Bantex, ¿ok? Recuerda, Chuchine, que estamos supervisando a todos, ¿ok? Chicos, el mundo, el planeta no gira en torno a ustedes nada más, ¿ok? Tienen que tener eso en cuenta. Ya quedan 20 minutos de torneo, ¿ok? Y allá viene gente con Golem. Ha escogido Golem nuestro compañero Gun Boy con, pues, madre mía, misil, ¿no? Que vale 6. Y con el dragón de eléctrico, bro. Mientras por acá abajo tenemos este de tanque, alza hueso, bro. Y a la montacarnera de atacante. Está vivo en el mazo. Tenemos acá la que da eléctrico, pero bueno, no ha sido suficiente, gente, para mantenerse con vida. Y tenemos acá de ganador a nuestro compañero Gun Boy, que se lleva un GG, un GG acá en el torneo de 100.000 salve, coincidente. Por acá tenemos a Trogami, a Luis, a Chamoy, a Ver, a Samuel Play. Vamos a ver que no lo hemos supervisado, ¿ok? Recuerda que estamos supervisando a las personas que no hemos supervisado porque todos quieren ser vistos. Todos quieren salir en el video. Si ya tuviste tu turno, pues, tranquilo, que podemos reciclar los turnos, ¿ok? Podemos empezar nuevamente, no se preocupen. Acá tenemos al gigante noble, bien llamado Ebay, porque tiene un parecido que flipas en canelas. Y tenemos, ojito, la lanzafuegos, que es bastante buena. Y sin embargo, bro, Argos le está dando un ostión, bro. Un ostión. Impresionante, Crash. Impresionante. Y bueno, ha ganado Argos. Tenía buen mazo, nuestro compañero, claro que sí. Samuel Play, bro, tenía buen mazo. Desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a ver, gente, ¿a quién tenemos por acá? Tenemos a Jesús, Arnox, Tiago. Ok, ya hemos prácticamente visualizado a todos por acá. A ver, Jesús quiere que lo visualicemos. Vamos a ver, porque lo está pidiendo en el chat. Y claro que sí, tiene prioridad, gente. Tiene prioridad. Uh, a Jesús Trogami le está dando un severete a Jesús, bro. Que tiene, ojito, de tanque gigante eléctrico. Y yo creo que aquí Jesús tiene la ventaja en la carta. Pero sin embargo, se ve que Trogami es pro player. Así que le está dando un severete que no quiere dos severetes, gente. Qué lástima por nuestro amigo Jesús que me dijo, ve, 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 ve. Pero qué importante, viene con doble tanque, gente. Por la parte izquierda que dicen, remontan la primera torre. Recordemos que acá nuestro compañero Trogami tiene estructura. Con lo cual puede desviar el ataque hacia el centro. Y puede fácilmente defender este ataque de doble tanque. Que le lanzaba nuestro compañero Jesús. Por el lado izquierdo inferior de la pantalla. Le lanza emoticón y bastante bien. El Trogami se ve, se ve bastante poderoso, ¿no? Se ve como que va a pelear por la final. Por esos 100.000 salve con gente. Que pues están ahorita en el saco, gente. La choza de bárbaro se la ha liado parda porque pues le ha podido defender lo que es los doble tanques, gente. Le ha redistribuido el ataque al centro y lo ha podido defender. JJ Trogami, gente. F por Jesús. Gabriel salve. ¿Para cuándo el torneo de Stumble de 100k? No se sabe si el torneo de Stumble será de 100k. No se sabe cuánto será. Trogami, segundo lugar, gente. Segundo lugar. Allí el Gumboy contra quién. Gumboy 1-10-1. A ver si esto es... Uy, Gumboy Chamoy, gente. No se lo pierdan. Que esto va a estar bien bueno. Y, ojito Gumboy, le está ganando a Chamoy bastante, bastante, bastante... Que no ha recibido muchos toques de torre, bro. Es bastante impresionante porque Ranger... Este es Ranger Rojo, para quienes lo conocen. Claro que sí, muchos lo conocen acá en el canal. Moderador desde hace años. Abogado del canal. Ranger Rojo es buen jugador. Otra vez me tocó, vi a Strogami. Madre mía, Chuchini. Strogami juegan muy bien, bro. Está en segundo lugar y peleando por el primer lugar, bro. Importante acá, ¿no? Tenemos a Ranger Rojo aquí tratando de sobrevivir. Tratando de no recibir la humillación de su vida, bro. El tres estrellas, lo que todos evitamos. Tres coronas, perdón. Que acá no son estrellas. Y te voy al Gumboy abajo. ¿Con qué cartas? Pues tiene estructura. Allá, torre infernal. Tiene el cohete, ¿ok? Que vale 6 de elixir. Y el Ranger por acá arriba. Uh, bro. Es que en el mazo de Ranger. Bueno, tiene un tanque. Se puede decir que tiene un buen mazo. A mí me parece un buen mazo, ¿no? Sin embargo, el Gumboy es severendo crack. Así que, bueno. Ha podido superar a nuestro compañero Ranger. Que intenta, por lo posible, tumbarle una torre. Para poder irse a muerte. Súbete y remontar esta partida. Que parece imposible, ¿no? Desde el punto de vista mío. Que soy tremendo noob. Tremendo severete cacaguate, bro. Remontar. Tiene por allí con murciélagos. Y la última de la victoria. Que no ha podido llegar, bro. Para destruirle la doble torre. Le hice bien jugado a nuestro compañero Ranger. Yo me río de Ranger, bro. Porque es de por la amistad, cracks. Claro que sí, bro. Primer lugar. Primer lugar. Arnox versus... Esto. Vamos a ver. Que esto... Esta batalla parece buena. Xbrek. No sé quién es en el chat. O creo que sí. No, sí sé quién es en el chat, bro. Está en el primer lugar. Ojito, cuidado con esto. Porque Arnox también es buen jugador. Así que esto se viene con potencia, bro. Esto se viene para Predic acá, ¿ok? Esto acá se viene para Predic, gente. A ver quién gana, ¿no? Vamos a lanzar una Predic, ¿no? Antes de que empiece. Acá iniciamos la predicción. ¿Quién? ¿Quién gana? Ahí estamos. Vamos a ponerlo acá. Arnox. Ah, buenísimo. Y acá ponemos... X... Break. Xbreak. Ustedes escogen, gente. Ahí está. Tienen 30 segundos para votar, ¿ok? No pude... No pude ponerlo más. Se me olvidó, bro. Pero vemos como nuestro compañero Arnox ya tiene tanque. Tiene... Tiene por acá la manada de esbirros. Tiene a la bandida. La mosquetera. Por allá arriba tenemos. Todavía no vemos al tanque. Creo que se lo está reservando hasta el final. Cosa que suelen hacer los proplayers, ¿ok? Tenemos entendido, ¿no? Por acá. Allá viene con gigante también. Tiene doble tanque. Eso puede ser un poquito, ¿no? Un poquito en contra. ¿Por qué? Porque tiene mucho gasto de elixir, ¿ok? Xuchini 30. Pero bueno, si lo ha escogido es porque es lo mejor que ha podido escoger. Buenísima, Xuchini. Sigue adelante, bro. Que puede ganar, chicos. Son 100.000 salvecoins, ¿ok? Ahí estamos. Y tiene tronquito, ¿no? Acá vemos que nos estamos reservando para el final. Creo que el tanque no. Nuestro compañero Xbreac se está reservando el tanque. Se ve que tiene un juego bastante controlado. Y ya le ha podido tumbar la primera torre, bro. Xbreac. ¿Quién votó por Xbreac? Alguien votó por Xbreac. Allá en la predicción, bro. Como que ya sabía que Xbreac iba a ganar. O no sé qué ha pasado. Y, bro. Se vienen las tres coronas, bro. Se lleva la victoria Xbreac. Buena, Xuchini. Ahí está. Buena Xbreac. Allí, bro. Bro, peleando el primer lugar, bro. ¿Será que alguien lo puede tumbar? Destronar del primer lugar. Pues ya veremos, ¿no? Porque hay gente todavía que se viene con caña. Gamboi se viene con caña. Bantem se viene con cañita. Por allá, Chamoy. Samuel Play que sigue luchando, bro. Por mantenerse allí, bro. A tope. Esta batalla está iniciando, gente. ¿Quién cree que gane? Chamoy o Samuel Play. A ver qué se viene, ¿no? Ojito, Xbreac. Ahí está, gente. Ahí está. En el chat de Twix. JJ peleando el primer lugar. Que se puede ganar 100.000 salve con gente. Cuidado. Cuidado, cracks. Aquí viene Chamoy. Chamoy, Samuel Play, gente. Uy, Chamoy escogió. Ah, no. Samuel Play escogió mago. Chamoy viene con buen ataque, ¿no? Con gigante noble. Por acá, por la torre izquierda. Uy, qué ataque tan fuerte. Ataque fuerte de parte de Chamoy. Bastante, ya le ha podido tocar la torre. Por acá, Samuel Play se defiende bastante bien. Y viene con un contraataque. Pero le sacan la lanzafuegos. Que para defender, madre mía, flipo en canelas. Viene el maguito que Ranger dice que es una caca. Y que se puede defender como sea. Y pues, claro que lo ha demostrado defendiéndolo como sea. Se viene aquí barril de esqueletos por la parte derecha. En ataque hacia Ranger. Que le lanza espíritu de rayo. Y defiende, evidentemente, con dejarse solo soplar la torre, gente. Gigante noble por la parte izquierda. Con arquero mágico por la parte de atrás. Para defender. Y con lanzafuegos. Ojito que este ataque se puede venir potente. Pero viene un ataque también por la parte derecha. Con tanque de desagüesos. Ok. Que ha podido defender Ranger. Ella está atacando. Llega a atacar. Pero esta está más baja de vida. Y bueno, está bastante complicado. Parece que tiene la ventaja en el ataque. Aquí, nuestro compañero Ranger rojo. Uy, bro. Viene potente, bro. Lanzafuegos. Y doble arquero mágico. Con gigante enfrente. Está re difícil, bro. Que pueda defender esto, la verdad. Ahí lo ha podido defender. Viene nuevamente con gigante. Y tenemos que tiene 6 de elixir. Nuestro compañero Ranger rojo. El cual ataca hacia la otra torre. Evidentemente, Samuel Play se intenta defender, bro. Hasta con las garras. Con las uñas. Con la mente. Con el corazón. Con lo que pueda, bro. Pero Ranger ahí atacando a tope. Como que la mejor defensa es el ataque, chavales. Ahí la lanzafuegos. Yo digo que lanzafuegos, bro. Y arquero mágico en un mismo mazo. O sea. O sea, para mí está roto el mazo que tiene Ranger. Está rotísimo, bro. El mazo que tiene mi compañero Samuel Play. Creo que le ha salido un poquito F, ¿no? Un poquito F. Y a Ranger, sin embargo, le ha salido un mazazo. Según mi perspectiva. De mi punto de vista. Que no sé mucho de Clash Royale. ¿Ok? No sé casi nada. Pero creo que esté un mazazo contra un macito, ¿no? Sin embargo. Bien sabemos que Ranger tiene bastante experiencia jugando. Y que pues. Yo, por ejemplo, no le gano a Ranger. Yo no le gano, gente. Y se ha llevado la victoria a Chamoy. Intentando buscar. El primer lugar acá en el torneo, gente. Buenísimo. J.J. Ranger, gente. Cinco puntos, bro. ¿Será que alguien puede? ¿Será que alguien puede alcanzar a X-Break? No lo sabemos. Uy, bro. Esta va a estar buena, gente. Esto va a estar buenísimo, gente. Trogami versus Chamoy. Esto se le viene. Esto se le viene Predic, gente. Se viene Predic, gente. ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que gane? Que se viene Predic por acá, gente. Ahí estamos. Madre mía. Es por acá. Perfecto. Estar Predic. Perdir 2. Trogami. Chamoy. ¿Quién creen que gane, gente? Chamoy. Lo voy a poner de un minuto para que puedan lanzar sus salve points, ¿ok? Ahí estamos, gente. Empieza atacando. Empieza atacando Ranger por la parte derecha. Recordemos que Ranger es Chamoy, ¿ok? Chamoy es Ranger. No sé por qué se pone Chamoy, pero bueno. Ya luego... Luego él lo explicará. Creo que ya lo ha explicado y se me olvidó, bro. No pasa nada. Viene con Gigante Noble. Tremenda carta. Tremenda carta tiene acá. Por acá todavía no vemos... ¿Cómo es? Tanque por parte de Trogami. Eh, Trogami se la está viendo liada, bro. Que Trogami venía ya con una racha de ganada. Se la... Vemos que se la está viendo bastante liada, bro. Uy, uy, tanquecito. Tanquecito contraataque, crack. Por la parte derecha de parte de nuestro compañero Trogami, bro. Todo bien, bro. Ahí estamos. Le toca la torre. Le toca la torre. Ese es... Uh, bro, le ha lanzado acelerador, bro. Impresionante, crack. Ahí estamos, crack. Perdí EF, Luis. Qué mal, crack. Y ya Trogami le ha tumbado la torre a Ranger que ha flipado en canelas. Ha dicho... Madre mía, pero qué ha pasado aquí, chaval. No sé ni lo que ha pasado, bro. Me he quedado... Me he quedado flipando en canelas, chavales. Ahí estamos, crack. Ahí viene Trogami con tanque desde atrás, bro. Y Ranger que intenta tumbar esta torre, obviamente, para irse al... A la muerte súbita. Y poder funar a Trogami. Y poder llevarse los puntos, bro. Que es por 100.000 salve coins, crack. No se lo pierdan, chavales. Eh, gracias por seguirme. Direct BPS. Bienvenido, bro, al canal. ¿Ok? Uy, Ranger. Ranger le toca tumbar esta torre, pero le toca defender esta. Y está re complicado, bro, que remonte. Vemos como Trogami, pues, se la está liando parda, bro. Se la está liando bien parda, bro. Viene con gigante. Ranger pone ahí estructura para defenderse. Ok, pone el leñador, bro, que le va a dar el hechizo de furia. Que, obviamente, quería aprovechar con el tanqueo. Le ataca la torre por acá bastante fuerte. Ranger busca tumbarle la torre derecha también, bro. Para poder... Quedan 30 segundos. Nuestro compañero Ranger, no sé si vaya a utilizar Zack. No creo que vaya a utilizar Zack. Pero ya para remontarle está bastante complicado. Sin embargo, intenta evitar las tres coronas, gente. La de la humillación, le llamo yo. No pasa nada, Ranger, todo bien, bro. Lo estás haciendo. Excelente, crack. Yo creo aún en ti que puedes remontar. Claro que sí, gente. Claro que sí. Vamos a borrar la predicción porque nadie ha participado en la predicción. O si habían participado. No me fijé, bro, si habían participado. Pero si habían participado, les devuelven los puntos. No se preocupen, gente. Y ha ganado Trogami, gente. GG Trogami. GG en el chat por Trogami. Buena Ranger. Bastante pelea que ha dado al principio. Bastante ha podido soportar el ataque. Se llegó a pensar... Ojito lo que hay acá, gente. Gun Boy segundo versus X-Brag el primero, bro. A ver, ¿cómo va esto? Ah, no, espérate. Pensé que era Gun Boy. Backstamp, ok. X-Brag le ha dado un severete, gente. Le ha dado un severete, gente. No sé, no sé. Pero parece que ya tenemos ganador acá en el torneo, gente. No lo sé. Yo lo percibo. X-Brag está haciendo demasiados puntos. Y pareciera que no tiene rival, gente. A ver si al final viene y se enfrenta con los más poderosos de acá del torneo. Quedan seis minutos todavía. Gun Boy de segundo allí peleando por un punto, bro. Por un puntito nada más. Con X-Brag. A ver, la gente que está por acá abajo. Jesús. Que intenta por lo posible subir la puntuación. Arnox. Que, ojito, que le está dando buena pelea a Arnox. Que es bueno. Es bueno. Y acá esta batalla se ve bastante cerrada, ¿no? Tenemos tanque por acá de parte de Jesús. Y por acá tenemos gigante noble de parte de Arnox. Los cuales se están dando bastante severitas, gente. 1.800 por ahora se ve con ventaja. O sea, con superioridad, ¿no? Jesús por sobre Arnox. Que viene con globo, gente. Viene con globo. Ojito. Ojito porque esto puede ser definitivo. Lo defiende con todo. Jesús, obviamente, no se va a dejar ganar, ¿no? Tiene que buscar allí las... Por lo menos dos coronas, gente. Para poder ganar acá un puntito más para el torneo, chicos. Para el torneo. Vamos a ver, gente. Ahí. Sí, bro. Let's go, bro. Ahí estamos, chicos. ¿Qué creen que haga? ¿Qué creen que haga Jesús para ganar esta partida? A ver, ¿será que le tumba la torre? ¿Será que sí? Uy, gigante noble peligroso. Peligrosísimo gigante noble acá, bro, en el centro. Ojito que puede remontar la partida. Ah, bro, Argox ha remontado la partida con ese gigante noble en el centro. Y, bueno, GG, Argox, F por Jesús, que le han remontado ese gigante noble allí. Muy peligroso, gente. Muy, muy peligroso. ¿Por acá qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Samuel Play, Trogami, Buenardo. Chuchini, 30. A ver, Chuchini, 30. Me gano. Me gano, Kamels, TR, Y, Kamels, TR, Y, Kamels, TR, Y. Aquí tenemos nuevamente Chamoy, Trogami. Ojito, venganza. O sea, esto es revancha, gente. ¿Por qué? Porque en la anterior que vimos, Gamboy, Chamoy, Trogami. No sé por qué me confundo. Chamoy, Trogami, bro. Trogami le había ganado a Chamoy. Y ahora tenemos esta que Chamoy está haciendo lo posible por ganarle a Trogami, ¿ok? Venganza, bro. Venganza, crack. Uy, 1-1, gente. Esto está bien cerrado, chavales. A ver, ¿será la venganza de Chamoy? O tendremos doble victoria sobre Chamoy de parte de Trogami. Lo sabremos en el desenlace de esta batalla bastante épica, ¿ok? Chamoy que viene por la parte superior con Valkiria, bro, y Fantasma. Salvearás otro torneo ahorita. Madre mía. No, chicos. Ahorita termina este torneo y ya me voy a dormir, ¿ok? Que son las 10 pm de la noche. Ya es hora de ir a dormir, ¿ok? Pero, chicos, bastante bien por los que participaron. Bastante feliz, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo acá. La gente participando en el chat, ¿ok? Y... Por acá batallas bastante épicas, bro. ¿Quién creen que gane? Ya que Ranger, bro, le ha tocado bastante fuerte acá la... La torre por la parte derecha, ¿no? Dale un door, please. No, bro, no sale más nada hoy. Recuerden que tenemos un horario. Pueden poner comando horario para ver el horario de los streams, bro. Ahí Ranger buscando tumbar la torre para ganar. Tiene también... Tiene también, bro... Este... ¿Cómo es? El... Madre mía. El mortero este, ¿no? Que también es bastante peligrosito. Así que Chamoy estaba... Bueno, tampoco... Tampoco es que tienen buenos mazos según mi perspectiva ambos, ¿no? Sin embargo, creo que Ranger tiene mejor mazo que drogar... A mi parecer. No sé qué dicen ustedes en el chat. ¿Qué está diciendo la gente en el estreno? ¿Qué dice la gente en el estreno? ¿Quién cree que tiene mejor mazo, bro? Yo no lo sé, bro. Yo creo que Ranger tiene mejor mazo, ¿no? Miren, 120. Creo que acá podría lanzarle flechas. No, las flechas no le darían casi nada, ¿no? No le darían casi nada, pero se puede defender bastante bien, Ranger. ¿Creen que Trogami pueda remontar? Yo lo veo un poquito complicado. Sin embargo, en Clash Royale todo puede pasar, chicos. ¿En qué arena está? Yo estoy en arena 11, chicos. Arena 11. Lo tengo bastante abandonado al juego. Buenísima. Y tenemos una victoria por parte de Chamoy sobre Trogami. Esta ha sido la venganza, gente. Trogami que sale llorando, gente. No pasa nada. Los dos lo han hecho bastante. Excelente, cracks. Vamos a ver qué pasa por acá. Quedan solo dos minutos de juego. Y creo que tenemos un Gumboy. Un Gumboy X-Break. No, bro. No lo tenemos. No tenemos segundo contra primer lugar, que es lo que quiero ver. Sin embargo, si Gumboy gana, bro. Va a poder sumar un punto. Pero si X-Break gana, creo que suma un punto más y queden siete puntos. Así que para que Gumboy gane el torneo, tendría que perder X-Break y ganar Gumboy. Lo cual ya está haciendo, bro. Está ganando, ¿no? Ganó, ganó, ganó. Creo que si fue otra partida, puede buscar el primer lugar nuestro compañero Gumboy. Que, pues, obviamente tienen su canal de YouTube, bro. Que se llama Gumboy. Si no lo encuentran, Gumboy Pocket Ants, ¿ok? X-Break. Ahí está Gumboy empatado en el primer lugar, bro. Uy, X-Break contra Jesús, bro. Vamos, Jesús. Si le ganas, estarías ayudando a Gumboy, bro. Si le ganas, estarías ayudando a Gumboy en un empate, bro. Vamos a darle cañita, bro. Quedan dos minutos solamente. No sabría decirle si a Gumboy le sale otra partida. Ojito, que... Pero es que, ah, claro, lo tiene un toque. Y lo está dejando para después. A ver si a Gumboy le sale otra partida, porque ya esto está terminando, gente. Uy, Gumboy me imagino que estará buscando partida y 56 segundos para encontrar. Y no le sale rival, bro. Gumboy está flipando en Canelas. X-Break parece que acá se lleva una victoria. Jesús está ahí deteniéndolo como puede. Pero, madre mía, Willy, compañero. Creo que se define el ganador de este torneo ya, Willy. ¿Qué comenta la gente en el chat, bro? Ahí está, bro. Que le sale con triple corona, bro. Sálveme uniré, ITU, clan. Vale, bro. Triple corona. Y tenemos a X-Break con 7 puntos. Y Gumboy flipando en Canelas, porque creo que no encuentra partida. Y encontró partida a Gumboy. Que, ojito, que esto puede ser un empate, bro. Esto puede ser un empate. Salve, ¿qué pasa si hay un empate, bro? ¿Qué pasa si hay un empate? Pues debería haber un desempate, ¿no? Debería haber un desempate. ¿Cómo hacemos el desempate? Podríamos hacer un 1 vs 1, bro. Entre Gumboy y X-Break, ¿ok? Sin embargo, X-Break puede conseguir partida. Pero no sabría cómo hacer el 1 vs 1. Tendrían que hacerlo en mi clan, ¿no? A ver. Ok, ya terminó. Ya terminó. Si Gumboy gana, va a haber un empate acá, ¿ok? Va a haber un empate acá. Y van a tener que hacer un 1 vs 1, gente. Un 1 vs 1. El cual yo voy a tener que expectar para ver quién gana, ¿ok? A ver, Willy. Let's go, bro. Ahí estamos. Uy, le están ganando a Gumboy, bro. Puede que no, puede que no. Puede que no, pero Gumboy va con, ojito, que Gumboy va con golem por la parte izquierda, ¿ok? Y golem por la parte derecha. Esto puede ser remontada. Ojito, que esto puede ser remontada. Sin embargo, tenemos megacaballero por acá, por la parte izquierda, chicos. Que se viene el rayazo, chavales. Dice. ¿Puede ser empate? Puede que sí, puede que no. Si Gumboy gana, va a ser empate. Y van a tener que jugar un 1 vs 1. En mi clan, creo que van a tener que hacerlo. Para yo visualizarlo. No sé cómo lo pueda visualizar. Ya allí cuadramos eso, ¿ok? Para que haya solamente un ganador, gente. Un ganador. Ahí Gumboy buscando, buscando ganar el séptimo punto. Para empatar con el primer lugar. Qué buen ataque de Gumboy allí con ese, con ese, madre mía. Tronco de, de bárbaros, bro. Uy, bro. Le ha dado un severete, gente. Le ha dado un severete. Viene nuevamente con gigante por acá. Viene un ataque bastante fuerte de parte de nuestro compañero Van Tempest. Pero creo que, creo que Gumboy se va a defender. Doble gigante con, eh, con doble. Uh-huh. Oh, está bastante fuerte este ataque a la torre central, bro. Se la juega directamente por la torre central. Nuestro compañero Van Texpec. Ahí, bro. Los que apoyan a Gumboy en el chat. Los que apoyan a Tempest en el chat, bro. Porque este ataque se ve bastante potente, la verdad. Se ve bastante potente que Gumboy... Uy, bro. Qué mal, tío. Le han ganado a Gumboy, bro. El cual se podía ir a un desempate si ganaba este punto, bro. Super necesario para llevárselo 100k, bro. Y bueno, gente. Tenemos un ganador en el torneo. Tenemos un ganador en el torneo, chicos. X-Bray, bro. Este es el ganador, gente. Copiar X-Bray, ¿ok? Es el ganador, chicos. Ahí lo tenemos. Para que no haya confusión, ¿no? En el chat. Ahí estamos comando. Anderil salve otro torneo. Acá está. Y le vamos a dar 100.000 salve con gente. Ahí está. Y, gente. Felicidades al ganador. Aplausos en el chat. Vamos, papu. Vamos. Ahí. Apoyen, chavales. Apoyen. Y bueno, amigos. Hasta aquí el torneo de hoy. O el video de hoy. No olviden suscribirse. No olviden darle like. No olviden seguirme en Twitch para que no se pierdan este tipo de torneos bastante cerrados. Bastante humildes. Que estaremos haciendo también con StumbleGuys. Y con cualquier juego que se me ocurra. Nos vemos en un próximo video, chicos. Y saluden al chat. Chau. Chau.